Desterrado Por aquel cariño ingrato Me fui con el fin De por allá quedarme Tan solo el amor de esa mujer me hizo volver Ay que noches tan intranquilas paso la vida sin ti Ni un amigo, ni un pariente a quien contarle Me fui con el fin De por allá quedarme Tan solo el amor de esa mujer me hizo volver Ay que noches tan intranquilas paso la vida sin ti Ni un amigo, ni un pariente a quien contarle Me fui con el fin De por allá quedarme Tan solo el amor de esa mujer me hizo volver Tan solo el amor de esa mujer me hizo volver Tan solo el amor de esa mujer me hizo volver